Desde la Cooperativa de Producción Agropecuaria Jesús Feliú Leiva, miembros del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, secretarios generales y afiliados a los 15 sindicatos, junto a autoridades cacocumenses, contribuyeron este domingo al corte manual de caña. La CETA se ha hecho una convocatoria muy importante, y en el momento oportuno, aprovechando el momento de la CETA, para recoger esta materia prima, que no se debe desechar, al contrario, hay que recogerla para contribuir a aumentar la producción de azucarera del territorio. Estamos aportando a nuestro central, que necesita la caña, y le estamos dando el aporte que ya estamos cumpliendo con las toneladas que necesita. Los trabajadores entregaron más de 10 toneladas al central Cristino Naranjo, del municipio de Cacocum, para de esa forma aportar a la actual zafra azucarera, a la vez de conmemorar los 83 años de fundación de la organización obrera. Tras concluir la actividad productiva, la secretaria general de la CETC en Holguín, Hidalmi Serrano Gómez, reconoció a los sindicatos de la administración pública, la educación y ciencias y el deporte, por la asistencia de sus afiliados, así como los trabajadores más destacados. Además de trabajos voluntarios, como parte de la jornada conmemorativa, se realizarán en la provincia un encuentro con exdirigentes sindicales. La actividad central será el próximo 28 de enero, en la empresa de mantenimiento y rehabilitación de obras hidráulicas Oriente, colectivo que ostenta la condición de vanguardia nacional. Daniel Leiva e Ivette Tejeda, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.